Buenas tardes, tenemos fundamentalmente cardiología fetal, José María Martínez va a presentar entonces a contar de unos minutos, ecocardiografía fetal, después evaluación funcional cardíaca y manejo de la cardiología fetal, manejo médico fetal, después del café, Morrocárra va a presentar televisión de Bartolomán y terminamos con la cirugía de éxito con José María Martínez para sacar el curso a eso de las seis o seis y media de la tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Habéis comido? ¿Habéis tomado café? ¿Estáis despiertos? Yo os prometo que no he tomado nada, nada de vino, una cerveza sin alcohol, y no he tomado postes para no llevarme insulina y tener el cerebro un poco despejado, pero a ver, a ver cómo vamos a ver, un poquito cansado, pero bueno, vamos a hacer un bloque de cardio que como todo este curso, pues a ver, teóricamente son el grupo de, bueno, una evaluación así general, un grupo de cardio funcional y luego la terapia, ¿no? la terapia en corazón que se limita pues a las arremias y evidentemente hay una gran historia con las arremias y también las posibles indicaciones que pueda haber de patología cardíaca, que se resuelve a las bravuloplastias. Bueno, vamos a ver, son unas tres y media, y hemos acabado alrededor de las seis, seis y media, ¿no? Es una cosa razonable. Bueno, vamos a empezar por el corazón. Y, fijaros, esto es, no sé nada, está en inglés, pero es la presentación que hicimos para el SUOC, yo creo que está bien, yo sé que aquí hay grandes expertos en ecocardio y las fondes concretamente también, y que yo he aprendido de ellos y en una buena otra que ha participado en estos, en las guías clínicas que presenta el SUOC de ecocardio, y claro, tengo la presentación que quizás es demasiado simple, no lo sé cómo les va a parecer, pero bueno, esto es en principio lo que habíamos preparado, ya sabéis que las cardiopatías pues son la malformación congénita más frecuente en el ser humano, la malformación seriedad, y bueno, como un día decía Nicolás, no sé, cogemos todas las anomalías congénitas, todas las que existen, incluyendo las comosompatías, el Down y todo lo que queráis, en una bolsa, como nosotra bolsa, con todas las cardiopatías congénitas juntas, que causen mortalidad en el primer año de vida, hay muchas más bolas en la bolsa de las cardiopatías que en todas las demás juntas, o sea, realmente es una importancia altísima, que tienen las cardiopatías congénitas, en una de las 100 niños que nace la tiene, la mitad son severas, y eso significa que al menos, al menos quiere decir que una de las 50 ecografías que hagamos de segundo trimestre, debería haber un problema cardiovascular, al menos una de las 50. La mortalidad sigue siendo alta, la cirugía cardíaca infantil ha progresado muchísimo, y también la tecnología y la capacidad de poder llevar a cabo intervenciones, pero aún así sigue siendo, como hemos dicho, la primera causa de la mortalidad infantil por anomalía congénita, y a todo esto no hay un grupo de riesgo que conozcamos. Si que lo hay, la paciente que tiene un hijo previo o la que es diabética, pues está en más de riesgo, pero el 90% de las cardiopatías que nacen no había un riesgo conocido en la mamá ni en la familia, por lo tanto, esto es la clave, que el screening es esencial. Fijaos que es mucho más frecuente la cardiopatía congénita que el síndrome de Down, que la spinalífida, que son dos ejemplos de patologías que practican el screening es universal desde hace 30 años. Antes de que iniciáramos ecografías morfológicas, se hacía el screening de Down en sangre y se hacía el screening de la spinalífida con la alfoceroproteína en sangre. Hace muchos años, eso ya no se hace hoy en día, pero se hacía. En cambio, las cardiopatías estaban como un poco dejado, ¿no? No se diagnosticaban, nacían y se hicieron a las que es muy difícil diagnosticar una cardiopatía congénita porque por ecografía es difícil. Fijaos, teóricamente, teóricamente por grupos expertos y con grupos que hagan bien las cosas hoy en día, no hace falta que seas experto, pues la capacidad de detección es alta y deberíamos diagnosticar más del 85-90%, lo cual no es real. Es real y aquí tenéis los datos poblacionales reales. Fijaos que cifras tan pobres de diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué tenemos tan difícil? Bueno, el corazón es complejo, evidentemente, es un órgano, pues que tiene, bueno, cavidades, arterias, venas, válvulas, tabiques, tiene una disposición espacial, pues, concreta, no para de moverse, porque además cuando se deja de moverse el corazón, pues no es asunto, ¿no? El feto no para de moverse tampoco, la madre también no para de moverse, la madre va mejor es obesa. O sea, realmente, como órgano a explorar por ecografía no es fácil. Habitualmente, cuando aprendemos de ecografía morfológica, estudiamos, no, mira los riñones, ¿no? Y haces un par de cortes y hay un par de patologías que puedes diagnosticar en los riñones y suele ser sencillo de ver, no suele ser muy difícil, ya está, y se acabó, ahora no hay mucho más, o incluso el cerebro, ¿no? Lo primero que es, la mente, los que hacemos una medición, al que tal, trae a más respeto al cerebro, pero en realidad el cerebro, con dos cortes ecográficos, el cerebro, y el cerebro, y el ventrículo, y poca cosa más, y ver el cabo, con eso ya descartas más del 90%, más del 95% de problemas cerebrales, de seguridad central. Y sobre aquellos casos que se salen de la norma de esto, ahí va a ser incluso más difícil que el corazón de poder decir qué pasa, ¿no?, en ese cerebro, y hacer resonancias y todo, porque la ve como llega. Pero en realidad el screening, el screening de problemas cerebrales, es muchísimo más sencillo que el cardiaco. A todo esto el corazón, a las 20 semanas, es como una moneda de un euro, ¿no?, en dos euros, por lo de un dólar, no sé si hay monedas de este tamaño, pero bueno, realmente es muy pequeñito, y evidentemente esto dificulta un poquito. Y la parte buena, la parte buena es que en el feto hay una hepatomegalia fisiológica, los fetos tienen una barriga grande porque tienen el hígado grande, y esto hace que el corazón quede horizontalizado. Respecto a nosotros, nosotros tenemos el corazón a la izquierda, y con el apex mirando hacia abajo, entonces los fetos lo tienen horizontalizado. Y esto permite hacer la exploración ecográfica de una forma más sencilla. Bueno, ya sabemos las conexiones que hay que hacer, y ya sabemos también, estas son las guías que se publicaron en ISU-O, ya hace, pues ya hace, no hace muchos años, en el 2013. Fijaos que aquí, pues participa Hernán Muñoz en la elaboración de estas guías. Pues os decía que, bueno, quizás esta clase la podría haber hecho perfectamente, pues uno de vosotros. Y vamos a dividir la exploración cardíaca, pues, cuando lo que estamos haciendo es el screen de rutina, y también vamos a diferenciarlo de lo que es una comparación más avanzada. El screen de rutina, que van a ser los cortes básicos, y que bueno, pues esto es lo que recomienda la ISU-O, que son las guías. Yo creo que podemos avanzar un poquito más rápido para no perder mucho tiempo, de los cinco cortes de Yagel. Realmente Yagel fue un avanzado, ¿eh? Porque cuando, yo me acuerdo, pues en los años, finales de los años noventa, en los años noventa, el corazón era como, bueno, una cosa difícil, imposible, ¿no? Había, todos teníamos un doctor puerto que nos hacía la edad experto, y entonces veía, huye, huye, huye cola grande, yo no veo las cuatro cavidades, que la veía al cardiólogo pediátrico. Y ahí se acababa nuestra función. No teníamos ni doper en color en el corazón, en el aparato, y entonces iba al cardiólogo pediátrico, que tenía doper en color, que salían colores de ahí, y miraba los latidos y decía un doper, que nunca entendíamos lo que hacía, y te decía, mira, hay una transpo, hay algo, ¿no? Y tú decías, ostras, tú, ¿cuánto sabes? Y no, esto nunca poder saberlo, ¿no? Y Yagel realmente, simplificó muchísimo la exploración del screening, y bueno, consiguió que los obstetras, los que hacemos medicina fetal, seamos los principales ejecutores del screening de las cardiopatías congéneas, y que la reducción, o digamos, el aumento en el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congéneas, claramente, para este es por la mejora, en el screening que hemos hecho los obstetras, no los cardiólogos pediátricos, ¿eh? Los cardiólogos pediátricos se han quedado un poquito, pues evidentemente con lo suyo, y bueno, yo quería destacar el mérito este de este hombre con estos cortes tan simples, estos cinco cortes, que vamos a repasar de una forma rápida, entonces, cuando hacemos una ecografía de screening, pues lo primero que hay que hacer es confirmar que el situs está bien, y que el situs está bien, pues quiere decir que la mayoría de nosotros tenemos el corazón mirando hacia la izquierda, igual que el estómago, el lado lo tenemos a la derecha, eso se llama situs solitus, si lo tenemos todo completamente al revés, es el situs inverso, y tenemos el apéndice a la izquierda, ¿no? y tenemos el estómago a la derecha, y el ápex y el corazón mirando a la derecha, y el situs sólidos, el situs inversos completo, en general, en general, no tiene demasiado riesgo de cardiopatía, en general son adultos normales, adultos o niños, individuos normales, aquí podría haber al menos uno o dos con los situs inversos y sin saberlo, sin saberlo y que no le pasará nada, sí que es cierto que hay un 10% de cardiopatías cuando hay los situs diversos, y este 10% es 10 veces más que el 1% que tienen los individuos con el situs sólido, por lo tanto, es importante mirarlo, pero sobre todo porque cuando el situs es ambiguo, quiere decir que tenemos el estómago, las vísteres abdominales bien y el corazón al revés, o al contrario, el corazón normal y las vísteres abdominales al revés, cuando no cuadra el situs torácico con el abdominal, aquí el riesgo de cardiopatía congénita es del 60-70%, y en general son cardiopatías graves y eso hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto, el primer punto para confirmar que un corazón está normal, empieza en el abdomen, empieza a mirar en el abdomen, este es un ejemplo, loco es para ponerlo sin más, ¿yo por qué estoy presentando? Gracias, espero! . me perdoné esto y esto a veces pasa un poco desapercibido ah mira, el estómago visto, riñones, lejiga, cuatro cavidades y está al revés, lo veis de este lado el estómago está para aquí y aquel de allí, el de la izquierda este es el normal y este pasa, es un parzo normal, son situs sólidos y este es un situs inversos, pues no, es un situs ambiguo este situs ambiguos que tiene el estómago a un lado y el parzo en el otro y aquí además lo que veis, en este lado veis este vaso que está aquí paralelo a la aorta en este corte abdominal la verdad que, lo siento, eh esto que veis aquí lo veis, estos dos vasitos esto corresponde a una vena de ácidos de la etapa porque no hay cava inferior por lo tanto aquí hay una patología más compleja que es un síndrome de cardioesplénico, es un sombrismo que afortunadamente el corazón parece normal, no tiene una cardiopatía mayor pero aquí hay una introducción de la cava inferior con lo cual hay más riesgo de que tenga, pues también otro tipo de complicaciones como una falta de bazo, una esplénia y complicaciones intestinales bueno, el corte de cuatro cavidades, no vamos a repasar esto porque todos lo sabemos hay que mirar al veje, el tamaño de los ventrículos de las auriculas que más o menos es similar en el eje cardíaco no lo medimos lo medimos, pero si nos llama la atención se mide de esta manera pasa por el talique interventricular y anterior posterior desde el esternón hasta la vértebra y cuando está muy desviado, pues puede ser un signo de que haya una cardiopatía el tamaño también sabemos pues que más o menos el área es de un tercio o el periódico del diámetro si queremos apurar y hacerlo bien hay que mirar el área para diagnosticar cardiomegalia que es el parámetro que tiene más especificidad que tiene para diagnosticarnos como aquí una cardiomegalia como en este caso la simetría de las cavidades tanto ventriculares es normal que en el tercio de triunfo sobre todo las cavidades derechas son un poquito mayores que las izquierdas con un ratio de 1,1, 1,2, 1,3, no más y esto es normal, ¿por qué? porque en vida fetal hay una cierta dominancia del corazón derecho el ventrículo sistémico que lleva la sangre a la mayor parte del cuerpo es el ventrículo derecho por lo tanto el ventrículo sistémico es el derecho y esto hace que sea un poquito mayor una vez el niño nace a los 15 días o un mes de vida si le haces un nuevo cambio el corazón izquierdo ya empieza a ser más mayor del corazón derecho en vida cosmetal como lo tenemos pues casi todos los que estamos aquí bueno, la importancia de ver el corte de cuatro cavidades también en un corte avical, en un corte basal como todo órgano en vida fetal pues si podemos es mejor hacer un par de cortes o tres y explorarlo pues en dorso anterior, en dorso posterior esto nos da más capacidad diagnóstica muy importante ver las venas pulmonares el retorno a la óbica izquierda que el doble color nos va a ayudar muchísimo a ver las venas pulmonares y las venas pulmonares recomendamos una cosa porque realmente cuando hay una anomalía que es el retorno anómalo completo de las venas pulmonares cuando es completo es la cardiopatía más urgente que existe al nacer no hay ninguna más urgente que esta necesitaba la cirugía a la primera hora de vida porque si no el niño se nos va a morir y son corazones que son completamente normales y lo único que tiene es que faltan todas las venas pulmonares que tienen el mal, que tienen la aurícula derecha por lo tanto es importante en el corte lateral pues si vemos muy bien el tabiquete ventricular vemos muy bien el tabiquete auricular vemos muy bien el retorno de las venas pulmonares la simetría, el eje, lo que hemos dicho de la misma manera o sea, en definitiva intentar hacer el corte de cuatro cavidades desde delante, desde atrás y por el lado porque esto es lo que nos va a dar mayor seguridad el tercer corte básico sería la salida del ventrículo izquierdo la salida, el tracto de salida con la orta y ahí esta continuidad anatómica entre el tabiquete ventricular y la válvula mitral con la orta esto es lo que hay que confirmar siempre aquí lo veis en un vídeo esta continuidad anatómica esta rayita que veis aquí que aparece y desaparece esto es la válvula la válvula aórtica la válvula semironal y bueno aquí esta la válvula mitral y el ventrículo izquierdo este envecimiento esta salida de la orta es correcta el doble color pues ayuda la orta puede ayudar porque nos confirma que este azul sale únicamente del ventrículo izquierdo fijaros que el doble color durante muchos años no se ha considerado necesario para hacer el streaming pero ahora hoy en día ya empieza hasta arriba más que cuestionado el decir que no hace falta poner el doble color porque ciertamente es muy útil y nos ayuda mucho hacer este streaming el siguiente corte sería el de la salida del ventrículo derecho estos son los 5 cortes de diaguer los cortes básicos y en este caso lo que es más llamativo es que esta salida nos da la bifurcación o la cualificación precoz esto no puede ser una orta porque no hay ningún vaso aórtico ninguna bifurcación aórtica tan cerca de la válvula es como aquí estáis viendo lo mismo con el doble color nos confirma que el foco es antelógrado que no hay brillos aquí vemos la válvula semilunar yo os digo esto es imposible que sea una orta porque ningún tronco superaórtico nace tan cerca de la válvula ¿de acuerdo? aquí este es el corte también de los tres vasos que aquí vemos la pulmonar está la izquierda de todo la orta está en medio y la cava superior y en diámetros pues ahí también es más gorda la orta que la cava superior y la pulmonar también un poquito más gorda que la orta en cuanto a diámetros insisto no los medimos pero si nos llamará la atención por algún motivo los podemos medir y nos ayuda esto a confirmar este es el cruce de las arterias y es un cruce que se puede sobre todo en una oncología precoz se puede incluso pillar pero hay esta distribución ¿no? la orta nace de la izquierda se va hacia la derecha y sube y baja y la pulmonar va directamente de adelante a atrás la pulmonar tiene una dirección siempre aunque haya una mala posición siempre tiene un trayecto más rectilíneo la orta hace esta curva que estáis viendo aquí y la pulmonar es recta es recta ante lo posterior finalmente el corte de los tres vasos con tráquea que es lo que hemos comentado antes aquí estáis viendo aquí arriba del timo los pulmones esto es la pulmonar a la izquierda la orta la cava superior y la tráquea y la confluencia de lo que sería la pulmonar con ductus arterioso aquí con el mismo órtico con el arco órtico esa confluencia en forma de V y el diámetro y el tamaño de estos dos grandes vasos pues las órganas han de ser de similar tamaño el flujo de acera anterior a la hora de las dos esto nos está expresando en este corte de la V en un solo plano de la V estamos viendo tres planos longitudinales estamos viendo el arco sagital de ductus el arco órtico que es más es más curvo este arco de ductus arterioso esto es el tículo derecho pulmonar ductus arterioso y aorta descendente que tiene forma de como de palo de golf ¿no? o de palo de hockey en cambio el arco órtico es más estrecho es más curvo tiene forma de de bastón de abuelo ¿no? el típico mucho más cerradito y el tercer arco que estamos viendo es el de las cabas de la cava superior que es un corte para sagital pues la importancia la grandeza del corte de la V es que en un solo corte nos está dando información de tres arcos consecutivos y hay otra otra valoración incluso más importante que esta que lo veréis este sería el corte de la V con el dorso posterior con el doper con el color en la misma dirección y el corte de la V con el dorso anterior pulmonar a la aorta a la superior y con el doper también pues en este caso con las dos ramas en rojo bueno fijaros que según la posición de la espalda podemos tener las dos ramas con el mismo color en azul en rojo o si pillamos justo justo en un lateral que veas únicamente que sube y baja esto es la aorta que sube el rojo y baja en azul y la pulmonar que no nos detecta color porque está completamente perpendicular a la de otros sonidos y por eso no nos capta color estas serían las posibles situaciones que podemos tener del corte de los tres vasos con tráqueo bueno si seguimos con cortes más avanzados lo mismo el corte del arco aórtico ya lo hemos comentado que es más curvo vemos los pulcos supraórticos el doble color que nos confirma que el flujo es laminar que no hay ninguna zona que se acelere el flujo vemos el arco de ductus que es más largo más recto vemos aquí la válvula pulmonar también este vaso de aquí es la aorta este vaso de aquí es la aorta en transverso los retornos venosos es el corte sagital de las cabas caba superior caba inferior que van a la aurícula derecha con el doble color vemos el retorno sistémico aquí vemos en rojo la caba inferior y aquí veis venas que van desde los pulmones y este vaso en rojo de aquí que es lácigos esto es lácigos que va a buscar la caba superior todos tenemos lácigos lácigos es una es una vena que es muy estrechita y que va pegada a la vértebra a todo el recorrido paralelo a la aorta y que en ciertas situaciones se hace mucho más se dilata mucho eh cuando hay problemas de abierto tipo pero en general podemos ver esto y esto es el flujo típico normal de la de lácigos que no nos tiene que confundir con un flujo reverso de la aorta o de la pulmonar confirmar también el retorno venoso de la vena umbilical la presencia de ductus venoso cuando hacemos una exploración de screening no pero cuando hacemos una cocardia hemos de confirmar que hay ductus venoso ¿por qué? pues porque la genesia de ductus venoso el renaje anómalo de la vena umbilical se asocia a cardiopatías se asocia a cromosomopatías se asocia a fallo cardíaco a CIR a riesgo de IOS por lo tanto es ascendente si vamos a hacer una cocardiografía por algún tipo de riesgo hemos de confirmar siempre la presencia de ductus venoso el retorno venoso de la pulmonar del otro color es muy útil porque cuando vemos este patrón que se parece al ductus venoso este es el patrón típico de las venas pulmonares esto es tranquilizador quiere decir que casi seguro que seguro que al menos hay una vena pulmonar que es la que estamos mirando que va bien cuando cuando hay un retorno anómalo completo de las venas pulmonares una de las cosas que también se pierde es este patrón del flujo si este flujo se convierte en lineal como si fuera el flujo de la vena umbilical es predictor puede explicar que haya un retorno anómalo de estas venas pulmonares el doper valvular y esto también empalma también con la ecocardiografía funcional que vamos a intentar resumirlo un poquito para ganar tiempo pero bueno unas cosas que podemos explorar es el doper en la válvula aórtica que aquí lo veis como lo hacemos ponemos el cursor con un con una ventana de unos 3 milímetros en principio que suele ser el diámetro que tenga la aorta en este punto y pues a nivel posvalvular pues exploramos y aquí estáis viendo el flujo y el tipo de onda que obtenemos es el flujo sistólico básicamente evidentemente el que vemos en la aorta y siempre tenemos unas velocidades pico que suelen estar más o menos pues por encima de 60 y por debajo de 120 durante todo el embarazo entonces si de forma a las 20 semanas o 22 entonces vamos una aceleración que es decir que tenemos velocidades de flujo más allá de 140 a 150 pues es la única forma que tenemos de sospechar una estrenosis aórtica que sea moderada o lm para la válvula pulmonar va a ser lo mismo vamos a buscar con doper el vaso y aquí vemos la válvula ponemos el cursor debajo de la válvula y aquí obtenemos este tipo de onda estas rayas estas rayas son el click el click valvular podemos tener la raya anterior posterior de la abertura y de cierre de la válvula esto nos indica que estamos bien estamos en un punto correcto también podemos explorar con doper la entrada la diástole la entrada de las válvulas fijamos con doper el color veis el rojo la válvula circúspide esta derecha la válvula mitral y el tipo de onda que tenemos la onda E y la onda A la onda A es la diástole inicial la diástole pasiva el corazón primero abre las válvulas y deja pasar pasivamente la sangre esto es la diástole inicial y empieza a llenarse de sangre el ventrículo y una vez está un poquito lleno se contrae la aurícula fijaros en el feto necesitamos más fuerza de la aurícula hay más flujo de sangre de entrada más flujo de diástole cuando hay contracción atria cuando hay la contracción de la aurícula porque como explicamos esta mañana el corazón del feto es mucho más rígido que el corazón de un niño de un adulto entonces necesita al ser rígido que una diástole patológica entre comillas y necesitar de la aurícula para poder llenarse por eso la onda A es más alta que la onda E en vida postnatal esto es al revés en vida postnatal tenemos la onda E es mucho más alta que la onda A hay más cantidad de flujo que pasa durante la diástole pasiva que durante la contracción auricular se puede explorar las dos válvulas y fijaros la ventaja del lado izquierdo es que podemos explorar no sólo la válvula mitral sino la válvula órtica y la válvula mitral aquí lo veis aquí tenemos el flujo A de diástole de la válvula mitral y aquí el flujo de salida el flujo sistólico de la válvula órtica y en el lado izquierdo por esta disposición anatómica esta relación anatómica de la continuidad del sector interventricular con el tracto de salida permite estudiar en un solo en un solo corte y en una sola dimensión tanto la sistole como la diástole esto en el lado derecho no se puede conseguir o al menos no se puede conseguir a partir de las 17 y 18 semanas de forma muy precoz sí pero no normalmente el modo M el modo M bueno el modo M ¿qué es el modo M? pues el modo M lo que hace es explorar la movilidad del corazón y es una línea que pasamos pasamos a través de va haciendo un corte va cortando estructuras y esto es lo que veis aquí esta movilidad de esta forma la parte de aquí arriba es la del ventrículo izquierdo que es la que vemos aquí aquí en negro es la cavidad del ventrículo izquierdo que es esto de aquí el septum interventricular que es esto de aquí y esto es lo que estamos viendo entonces el modo M permite ver cómo se mueve el corazón en el tiempo y hacer mediciones y de hecho es la única medida buena que durante mucho tiempo hubo para explorar la función cardíaca era con el modo M el modo M se sigue utilizando para valorar la función cardíaca pero también se utiliza para valorar las arritmias porque si trazamos la recta desde la aurícula la hacemos pasar por la aurícula derecha y por el ventrículo izquierdo pues aquí veis contracción auricular y contracción ventricular y así podemos ver incluso la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular y poder compararla entonces sigue siendo útil en el modo M esto lo pasaremos después cuando hablemos del ecocardio funcional saber también que no lo hacemos pero se puede medir todo se puede medir en cualquier parte es la longitud del ventrículo izquierdo la anchura el arco órtico en todos los puntos lo mismo anchura en longitud de los dos ventrículos hay mediciones para todo hay normalidades no se hace en general a no ser que haya una sospecha de una patología y en el caso que sospeches de una patología pues esta es la referencia a esa es una tabla Excel te la bajas te la guardas en el ordenador y así tú estás viendo un corazón que te parece que hay dominancia de carreras derechas y puede ser puede ser que el corazón derecho sea grande porque hay un problema en algún sitio y el corazón izquierdo es normal o al revés que el corazón derecho sea normal y en cambio el que tiene un problema es que el corazón izquierdo es pequeño entonces bueno hay gente muy experta que le pones el corazón en movimiento y dice no no esto es un problema de corazón izquierdo esto será una coartación o será pero bueno si no eres tan experto pues el poder medir las dos situaciones podrás confirmar si lo que hay es un problema de crecimiento exagerado de uno o falta de crecimiento de otro lado lo mismo con el con el ismo aórtico para el riesgo de coartación y el concepto de ductus dependencia que es importante esto es una esto es un esquema básico pero que volvemos al corte de los tres vasos con tráquea aquí tenemos el ventrículo derecho la válvula el ventrículo izquierdo la válvula estas son las coronarias los troncos supraórticos estas son las gamas pulmonares ¿qué le pasa al feto? al feto lo que le ocurre es que por muy mal que esté en la sangre tiene que llegar a las coronarias porque evidentemente si no llega a las coronarias se va a morir como cualquier individuo si no te llega a las coronarias en la sangre se morirá por lo tanto es obligatorio que llegas a las coronarias y a los troncos supraórticos también porque si no llega a sangre a los troncos supraórticos pues va a haber una falta de desarrollo del cerebro y va a haber complicaciones importantes por problemas cerebrales en el lado derecho no está tan claro pero fijaos que el 80% de la sangre que nace del ventículo derecho va por el ductus a la orca esto sería la orca descendente y solo el 20% quizás un poquito más se va a los pulmones de las arterias pulmonares o sea el ductus arterioso en estas fotos en estos dibujos que nos hacen que siempre nos lo dibujan pequeñito en vez de explicar el ductus es muy gordo es la guía directa de la arteria pulmonar principal casi toda la sangre se va al ductus arterioso no se va a las ramas pulmonares y bueno y esto es lo que refleja esto es lo que refleja el corte de los tres vasos con tráquea este es el corte con el color los dos en azul aquí fijaros que estáis viendo el cruce de las dos arterias en directo este rojo que aparece por aquí es la orca que luego baja y la pulmonar que queda recta bueno que ocurre cuando hay una obstrucción del lado izquierdo como tenemos una fosa oval y como tenemos pues la sangre evita pasar por el lado que es difícil de pasar si la obstrucción es completa en la aorta pues la sangre evita se va por el lado derecho y deja de crecer no solo la arteria aorta porque no pasa sangre a tres de ellas sino también el ventrículo y la aurícula crecen menos pero claro si hay una agresía aórtica completa no le llegas a las coronarias se va a morir y en cambio sabemos que los fetos con cardiopatías tan severas no se mueren en útero se mueren después pero no se mueren en útero ¿y por qué? porque la sangre la reciben de forma retrograda desde el ductus y desde el iguó y esto es la forma en que la reciben como esto está abierto pues obligatoriamente la sangre llega hasta las coronarias y hasta el cerebro de forma retrograda desde el lado derecho y esto es lo que nos explica este corte de los tres varos contrarian aquí es el flujo normal en azul con un tamaño normal y este flujo más delgadito porque es mucho más delgada la arteria aorta y reverso ¿eh? porque el flujo hasta la válvula hasta las coronarias llega de forma reversa esto indica obligatoriamente una obstrucción sedera del lado izquierdo y el lado derecho por lo mismo por lo mismo porque aunque haya poca sangre tiene que llegar la sangre a las arterias pulmonares este 20-25% de sangre que tiene que llegar en realidad llega y por eso hay este flujo reverso bueno la importancia de este corte es lo que se llama el adultos de pertencia y ahora fijaros imaginaos que estáis viendo un corazón y no lo veis bien las cuatro cavidades y no sabéis muy bien que tiene porque no sois expertos y son 37 semanas y se os pone de parto una mujer y estáis en un hospital comarcal no es un hospital de tercer nivel y veis esto o esto bueno estos dos niños cuando nacen obligatoriamente les tienen que dar rosalambinas y una atención inmediata porque va a ser ductus dependiente cuando el ductus empieza a cerrarse y esto es a las primeras horas de vida y empieza a cerrarse este niño va a sufrir una hipoxia severa ya sea en este lado izquierdo ya sea en el mismo corazón en el cerebro con lo trascendente que va a ser o en este lado en los pulmones y si le pasa a los pulmones es que no va a poder respirar bien no va a poder oxigenar con lo cual va a repercutir también la oxigenación de todo el cuerpo y también del cerebro y del corazón por lo tanto estas cardiopatías aunque no tengo ni idea qué es lo que tiene el feto tienen que nacer si es posible intentarlo parar el parto ponerle tocolíticos aunque esté 39 semanas esté a 4 centímetros intentar trasladarla y que nazca en un centro con cardiología periátrica este otro pues al revés no es ductus dependiente cuando nazca pues no va a tener esta dependencia del ductus y se puede nacer en tu centro y el bebé no va a tener ningún problema si tiene unas horas de vida por el ductus ninguna a no ser que tenga la patología el retorno normal completo de las danas pulmonares pero excepto esa excepción no va a tener ningún problema ya se estudiará ya se trasladará si tiene un canal si tiene un faro ya se trasladará pero con tranquilidad esto es lo que te permite esto es lo que nos explica la ductus dependencia la ductus dependencia en vida renatal de una forma muy fiable bueno bueno nosotros hacemos un screening de cardiopatías en el que es lo los cuadros más probables que nos vamos a ver las cardiopatías más probables esta es la más frecuente de largo la cv muscular pequeña ocurre en uno de cada 250 300 recién nacidos o sea es muy frecuente y la verdad es que tiene muy bajo riesgo de anomalías y muy bajo riesgo de complicaciones es una anécdota el diagnosticarla y es una utilidad relativa ya veis que sin el doble color no lo veríamos ahora no no bueno aquí lo veis ¿no? sin el doble color no lo veríamos pero con el doble color se ve muy bien aquí este flujo que atraviesa aquí que atraviesa interventricular bueno como insisto nacería y nacería y tenía un soplo tenía un soplo y el pd3 diría al papá a los papás tiene un soplo suponemos que no será importante porque no está genótico no está mal pero hay que mirarlo en cierto modo si tú lo diagnosticas naturalmente este periodo de angustia o de preocupación que crea en el entorno periátrico y en el entorno sobre todo familiar ¿no? de los padres del niño que tiene el soplo pues la mayoría de veces es por esto y no tiene ninguna trascendencia porque el 95% de casos se va a cerrar de una forma espontánea sin ningún tratamiento a lo largo de los primeros meses de vida esto es diferente a esto esto es una CIV grande perimembranosa pero enorme aquí fijaos se le falta medio tabique y esto ya es más raro esto es corre uno de cada mil recién nacidos con lo cual es mucho más raro pero fijaos uno de cada mil no es tan poca cosa en España hay 400 mil partos y decir que nacen 400 de estos y fijaos aquí el riesgo es mucho más alto no nacen tantos porque muchos vienen con una anomalía cromosómica y bueno uno de cada tres uno de cada cuatro y claro cuando vemos una CIV muscular como la que hemos visto antes no es necesario se discute con los padres pero hoy en día hay mucha evidencia y tenemos publicaciones amplias alguna nuestra de que no hay un riesgo significativo de anomalía cromosómica por lo cual no hace falta no hace falta preocupar y no está indicado de hecho a realizar una miocentesis en cambio con esta sí con esta sí porque una de cada tres veces va a haber sobre todo un síndrome de Down o una asesoría 18 este es un canal lo veis una válvula única la CIV la CIV la CIV y esta válvula única que esta vez se cierra y veis que es muy frecuente también en España se ha reducido muchísimo el diagnóstico de canales en un segundo trimestre pero es por esto es por esto porque cuando estamos viendo este corazón la mitad de las veces se asocia a síndrome de Down y bueno es algo que cuando veis un canal pues tienes que explicarlo a los papás la cardiopatía en sí hoy en día en los en 2016 tiene muy buena solución quirúrgica esto es un canal muy equilibrado muy simétrico las válvulas no pierden tiene muy buena solución quirúrgica la mortalidad por eso es de menos de 5-10% con muy buena supervivencia pero claro la mitad de las veces en niños con síndrome de Down que es lo que va a marcar el futuro de esta criatura este otro este otro caso de aquí como veis aquí partimos de un isomerismo un 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 sitios ambiguo y este canal ya veis que hay un lado que es más grande que el otro y aquí veis el cuadro de Andes aquí falta esto es una horta y falta la pulmonar hay una tensión pulmonar este es un canal complejo eh disbalanceado que llaman los teatras porque hay unas cavidades mucho mayores que las que las del otro lado y además hay una una segunda cardiopatía seria ¿no? una tensión pulmonar aquí añadida y se asocia pues con una mortalidad muchísimo más alta y tiene altas tendencias del alto riesgo de complicaciones asociadas por ser un síndrome cardioestrénico y por la alta mortalidad que tiene en nuestro medio como se hace un screening de Down en primer trimestre también hecho también hecho y en nuestro medio el 90% de o 95% de padres ante el diagnóstico de Down solicitan la interrupción en Estados Unidos solo es el 70% o 60% y y bueno y en otros países pues no es legal o interrumpen mucho menos ¿no? pero en nuestro medio hemos dejado de ver este tipo de canales porque la mayoría de síndromes de Down no son diagnosticados y ya no continúan el embarazo ¿eh? este es el motivo por el que estamos dejando de ver canales de este estilo otra cardiopatía muy frecuente ¿eh? estamos tratando únicamente las más frecuentes fijaros el este es un parzón izquierdo hipoplásico este es el lado derecho que es normal la vertical derecha la vertical derecho y aquí no vemos prácticamente el ventrículo izquierdo es este triangulito pequeñito con el doble color lo mismo por aquí no pasa sangre ¿eh? esta mitral está como cerrada cambiamos de plano a ver si nos estamos equivocando y vamos un poco lateral pero lo mismo ¿eh? todo esto es derecho el lado izquierdo es esto diminuto y no se llena más y ponemos el doble color y bueno pues ocurre lo de antes ¿no? el flujo es reverso en la horta la horta es mucho más delgadita con el flujo reverso o sea realmente se confirma ¿no? que parece que es una que es una atresia microaórtica un corazón izquierdo hipoplásico con el corte longitudinal del arcoórtico lo veis aquí en azul esta la corra azul fue al revés completamente al revés en toda la horta volvemos a cambiar de plano para confirmarle que no nos estamos equivocando y no no aquí no hay el ventrículo izquierdo ni en broma el retorno venoso vemos que es muy pulsátil el venoso pulmonar que es típico de cuando hay una obstrucción en la válvula mitral y tienen patrones patológicos de la onda con el flujo reverso con la contracción arterial bueno ¿y qué importancia tiene esta cardiopatía? pues es lo grave que llega a ser cuando se hace un diagnóstico prenatal del ventrículo de hipoplásico la supervivencia todas las series publicadas es de menos al 25% con diagnóstico prenatal otra cosa son las series publicadas por los cardiólogos pediáticos de niños que nacen con una con un cardiólogo hipoplástico y que les hacen una intervención de Norwood y que en Estados Unidos pueden tener supervivencias del 70 80% y piensan pero esto no es la vida real porque algunos de estos niños se mueren y se mueren son niños que no llegan ni a tratarse los primeros días de vida y que los pediatras de acuerdo con los papás toman una actitud que se llama compasiva y no le ponen una meditación para que el niño sea tranquilo y se les deja morir porque no tiene solución quirúrgica no la tiene no se puede hacer ni siquiera un Norwood porque tiene una aorta tan fina y tan tubular que no se puede operar entonces claro estos son los casos que los cardiólogos descartan y ponen sus cifras de 70-80% de supervivencia que insisto cuando son series series prenatales son mentiras la supervivencia ante el diagnóstico prenatal de un tratamiento izquierdo hipoplástico es esta es esta es diferente fijaros cuando el motivo es una acesia mitral o el motivo es una acesia aórtica en el que en la acesia mitral pues en general el colóctico izquierdo no se ve o se ve mínimo desde el principio y en la acesia aórtica pues vemos a veces como un poquito del entículo izquierdo pero hipericogénico como un tumor como una cosa rara en que durante cierto tiempo durante cierto tiempo del embarazo aquí son 21 semanas pero durante cierto tiempo se ha ido se ha formado un métrico izquierdo ha luchado contra la obstrucción y al final no ha podido más y se empieza a hacer por la psicocebe el corazón derecho son patologías más infrecuentes no son tan frecuentes y el el problema que tiene el corazón derecho es que aquí veis una insuficiencia de tricuspidia severa y aquí veis una atresía tricuspidia aquí veis la la válvula mitral que se abre y se cierra y como pasa sangre a través de ella en rojo y la válvula tricuspide que es gorda ecogénica y que no aquí no hay nada al vaso de sangre siempre va acompañado durante el CIV y esta CIV permite permite el vaso de sangre desde el ventículo izquierdo osea hay hay cierto rellenado en el ventículo derecho a partir del ventículo izquierdo por la CIV el problema de estas cardiopatías es el alto riesgo que hay de hidros perdón así como en el lado izquierdo la evolución de hidros es rarísima en vida fetal en el lado derecho precisamente porque lo que comentábamos antes que el ventículo derecho es el ventículo sistémico en el feto es el que lleva más gasto cardíaco entonces el tercer trimestre que es cuando se diferencian muchísimo más el gasto cardíaco de los dos lados el tener una cardiopatía de este estilo en tercer trimestre hace que el riesgo sea tampoco es que sea desagradable pero sirve un 20 25-30% según las patologías de progresión a hidros esto es importante esto es importante porque estas cardiopatías siendo muy graves no son tan graves como el corazón izquierdo ecoplástico como el lado izquierdo pero en cambio hay más riesgo de vida fetal por lo tanto hay que vigilarlos con cierta frecuencia cada dos semanas para descartar que haya esta progresión a hidros y que les limite pues lógicamente la supervivencia debido a que se mueren antes ahora pasamos a los conotruncales así lo más frecuente que son el falot fijaros uno de cada 1.500 2.300 nacidos tiene un falot esto es una frecuencia pues bueno que es baja realmente personalmente que todo que tenga un falot es mala suerte porque es una frecuencia muy baja pero claro esta esto es mucho más alto esto es como todas las espinas bici de las juntas o sea es más frecuente tener un falot que todas las espinas bici de las juntas o que todas las malformaciones renales severas o que todas las malformaciones cerebrales malformaciones cerebrales severas juntas es más frecuente un simple falot por lo tanto es importante diagnosticarlo el falot tiene un corte de cuatro redes normal siempre prácticamente siempre a veces hay inclinación del eje pero esto es lo que esto es lo que es la clave del diagnóstico la discontinuidad entre el seto interventricular y la hoja lo que se llama el acabargamiento con doble color veis muy bien esta y esta forma de la y que vemos que realmente la orta coge color del lado derecho y de la izquierda y finalmente cuando vemos que la pulmonar es más delgadita que la orta como aquí pues ya está esto es el complejo falot ¿de acuerdo? ¿cuál es la importancia del falot? que hoy en día también también ha mejorado muchísimo el tratamiento quirúrgico y en un falot como este en el que tiene una astenosis pulmonar y la y y tiene una pulmonar bastante buena despatente con ramas confluentes y no tiene una pulmonar demasiado patológica demasiado pequeña pues tiene muy buen pronóstico su creencia 98-99% ¿eh? una cirugía que está muy de la mano precisamente porque hay muchos casos entonces cualquier cirujano cardíaco infantil pues va a tener muchos casos de falot al baño porque nacen muchos y va a haber buenos resultados pero ojo ojo porque el 30% van con anomalías bronxómicas y la más frecuente es el down y la segunda más frecuente es la delcción es el richorge la micro delcción del 22-11 que no se va a ver nunca de tiempo el otro día hablábamos de la rey si aquí tenéis acceso a la rey si no tenéis acceso a la rey hay que hacer el fish del 22 del tax 22 es obligatorio hacerlo porque el fish del 22 pues también tiene una connotación tremenda el espectro el espectro de enfermedad de D. George es muy amplio y hay niños que bueno que quizás tienen un cierto retraso en el aprendizaje la capacidad de en el lenguaje poca cosa pero hay niños que tienen trastornos en el espectro del autismo y esquizofrenia infantil y trastornos importantes de la conducta por lo tanto es algo que hay que saber que hay que discutir con los padres en caso de que lo diagnostiquemos y que lo sepan para ver si también cada uno en su contexto que decisiones puedan y quieran tomar la transpo lo mismo la transpo es un corte de 4 cámaras normal casi siempre pero que cuando vamos a buscar las arterias pues vemos que están estas serían paralelo típica y que la que sale del ventrículo izquierdo es la pulmonar y la que sale del ventrículo derecho es la horna también es muy frecuente la transpo lo mismo es parecida al falot nacen muchísimos y la importancia es que en general la transpo es la excepción a toda la patología fetal o sea siempre que vemos una malformación decimos hazle cocario, hazle nervioso, hazle cariativo, descarta esto o lo otro porque puede haber hormonas asociadas en la transpo es excepcional que haya una anomalía asociada es rarísima la anomalía cromosómica y la rarísima que haya cualquier otro tipo de anomalía la importancia de la transpo es diagnosticarla ¿por qué? pues porque fue la primera patología cardíaca de hecho que se demostró se demostró con números que el diagnóstico prenatal mejora muchísimo el futuro de esta criatura si nace un niño aquí veis muy bien que este es el ventrículo izquierdo y esto es la pulmonar porque aquí se bifurca ¿veis? esto es la rama pulmonar y se ve muy bien que esto es la pulmonar saliendo el ventrículo izquierdo si diagnosticamos prenatalmente una transposición de los grandes arterias en un hospital de referencia también es una cirugía es una cirugía de unido un switch es una cirugía importante hay que cambiar las arterias de sitios hay que mover las coronarias pero el switch el switch es hacer la corrección anatómica lo tienen muy de la mano al menos los que hagamos una serie de casos al año 15-20 casos al año hay muchos centros que se acumulan en otro caso lo pueden obtener y tienen supervivencias del 98-99% y son personas que quedan curados estos niños no tendrán que tener una segunda cirugía en general quedan curados para siempre los niños que no se diagnostica la transpo y que nacen sin diagnóstico prenatal pues en un 25-30% de los casos sufren mortalidad porque cuando se empieza a cerrar el ductus arterioso cuando se empieza a cerrar el foramen normal es un corazón que no ha dado otras señas otras señales de alarma en vida prenatal y tarda un tiempo en vida prenatal tarda estas horas en dar la cara pues cuando da la alarma ya se ha cerrado esto traslado urgente ya sea en coche en ambulancia en helicóptero donde sea traslado urgente para hacer un rasking para hacer una septostomía y una septostomía y bueno ya os digo la mortalidad sube hasta un 25-30% y otro 25-30% de secuelas cerebrales por la hipoxia cerebral que ha sufrido este recién nacido durante este tiempo eh fijaros insisto eh digamos tipo prenatal mortalidad y secuelas prácticamente prácticamente cero no es cero porque luego siempre hay el que nace prematuro el que nace y tiene una normalidad de las coronarias que no habíamos visto el que nace con otras cosas sutiles pero la gran mayoría de transpos va a ir bien y en cambio sin ese diagnóstico prenatal se complica un número importante y siguiendo con esto ¿cuál creéis que es el diagnóstico prenatal de la transpo? es aquella diapositiva por supuesto eh el diagnóstico prenatal de la transpo en la ciudad de Barcelona en Barcelona hay centros hospitalarios muy buenos como el nuestro ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? que tenemos una cantidad de diagnóstica pues del 90 y largo por ciento y hay centros de clínicas y hay el 40% de la población se controla en despachos privados entiendo no clínicas sino en despachos en consultas privadas que hacen la ecografía también en centros privados y bueno cogemos solo la ciudad de Barcelona tenemos un 25% de la ciudad de Barcelona es poquísimo es poquísimo es poquísimo y digo Barcelona pues ciudad no los pueblos más lejanos y ya no hablamos pues de los pueblos de las ciudades más de zonas más lejales ¿no? del territorio español la coartación también también muy frecuente es una patología muy frecuente la coartación también es una patología muy parecida a la transco que en el sentido de que el niño nace está bien incluso no da mucho la cara y a los 15 días hace una hipopsia severa cuando el tos es una evolución más lenta pero a los 15 días el traslado urgente el niño cianótico el niño grave y con un riesgo de muerte o de secuelas a los 15 días el problema de la coartación es que es muy difícil diagnosticar porque esto que os enseño aquí es un corte que no se hace de screening el corte es agital y también es un corte difícil de obtener y además tampoco es que sea tan fiable en este caso concreto que sí que es un ismo pequeñito vemos los troncos supraórticos esto es el ismo aórtico pero no siempre eso indica que hay una coartación ¿eh? edificio es la dominancia de cavidades y aquí veis la dominancia de cavidades y 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 el corte de los que son contraria aquí veis la pulmonar que es mucho más corta que la aorta que incluso la cava superior está más dilatada que la aorta eso es una clara dominancia y si este diagnóstico lo hacemos antes de las 22-24 semanas el valor predictivo de que haya una coartación realmente esta combinación ¿eh? de dominancia de cavidades y dominancia también de vasos sanguíneos el valor predictivo es mucho más alto que si este diagnóstico se hace entre afecciones ¿eh? ¿por qué? porque entre el trimestre lo habíamos dicho hay cierta dominancia fisiológica del lado derecho que no debe ser muy exagerada pero claro si ponemos un como siempre ponemos un cutoff de 1.2 1.3 siempre va a haber falsos positivos y falsos negativos por lo tanto como resumen si hay una dominancia de cavidades eh derechas cavidades y vasos antes de la semana 22-24 alto riesgo de coartación y nosotros lo que hacemos le explicamos a la señora a la paciente que hay un riesgo de coartación no hay un diagnóstico de coartación hay un riesgo y ante este riesgo es mejor que nazca en un centro de nivel con cardiología pediátrica ¿eh? porque se va a beneficiar del tratamiento inmediato ¿eh? y de la laboración inmediata a veces estos niños nacen y los cardiólogos están un mes para decidir si tiene coartación o no o sea siempre está más estrecholismo pero tal como para intervenir no es tan fácil tampoco ¿eh? o sea nosotros mismos nos pongamos piedras encima de decir ostras no soy capaz de diagnosticar una coartación no soy inseguro no si nacen también los cardiólogos que se llevan un mes para diagnosticar a veces ¿eh? ¿por qué? porque de forma fisiológica el ismo aórtico que es lo que aquí estamos mirando es la parte más estrecha del arco aórtico del ceto es normal que sea más estrechito y esto es lo que nos engaña esto es lo que nos engaña bueno fijaros estas son las patologías que hemos que hemos eh visto que son las más frecuentes todas estas son más del 85% fijaros el falot y la trans son las que hay que estar con mucho cuidado en el sentido de que pueden ir muchas veces con el corte de cuatro cámaras normal y se nos puede escapar si no exploramos bien la salida de la aorta y la la relación de los de los vasos de los tres vasos ¿no? y las otras en general bueno estas son suelen ser muy evidentes algunas no son tan evidentes depende ¿no? pero bueno estas son las que cuando hacemos una eco de veces semanas en la cabeza has de pensar rápidamente si descartamos esto luego hay otras cosas evidentemente pero son mucho más grandes son mucho más raras y en general el corazón va a ser más llamativo ¿cuál es la estrategia diagnóstica en colaboración general? en bajo riesgo que son la mayoría en primer trimestre el hecho de encontrar a una transducción locada muy aumentada por encima del percentil 99 pues tiene valor tiene valor y si por lo que sea también somos un grupo que explora adultos venosos si lo colocamos de verso también tiene valor tiene un riesgo aumentado de que haya una cardiopatía por lo tanto en cualquier momento del embarazo en segundo trimestre que tenemos que hacer los cinco cortes de águel o en tercer trimestre que tenemos que volver a hacer los cinco cortes de águel y mejor con el do precolor en cualquier momento cualquier sospecha pues se debe hacer una ecocardiografía y no hay límites si la sospecha es la semana 13 pues por vía transvaginal con experiencia y con el do precolor se puede hacer todos estos diagnósticos la mayoría etcétera lógica y las cardiopatías que son evolutivas pero bueno si está de 17 pues en el momento que veamos una sospecha se deriva para hacer una co-cardiografía avanzada para hacer intentar hacer un diagnóstico y estas son las principales indicaciones las maternas pero en la práctica estas maternas todo esto suelen ser menos del 10% y la más importante la que es más la que da más rendimiento para diagnosticar en vida renatal cardiopatías es hacer un buen screening hacer una buena co-cardiografía de screening aquí es el momento en que vamos a hacer más diagnósticos de cardiopatías y en segunda posición pues la nuca la nuca está es realmente útil y aquellas nucas que son por encima del %99 más de 4 milómetros para resumir nuca es de más de 4 milímetros en el code 11-14 o tienen down o tienen cardiopatías un poquito simple pero es lo que tenemos que pensar evidentemente para ver otras cosas pero son las más frecuentes bueno dependiendo esto es un resumen ya dependiendo de que que cardiopatías pues algunas de ellas tienen hasta 50% de la humanidad en ciertos casos como aquellas que condicionan un corazón noventricular si hay hidrox si hay isomerismos cardiopatías complejas en algunos medios pues puede ser una opción de interrupción eso es muy importante con los padres lo picante cuanto antes hagas el diagnóstico mucho mejor va a modificar el seguimiento del embarazo por supuesto hay patologías que van a ser evolutivas y en algunos casos muy complejos se puede incluso ofrecerse una terapia y el hecho del diagnóstico mejora el diagnóstico ¿por qué? porque hay algunas que son ductos dependientes y si nosotros con el corte simple corte de los tres vasos vemos que hay uno de los vasos que está revertido vamos a saber con seguridad que esa cardiopatía de ductos dependiente y que este niño debería nacer si es posible hay que hacer todo lo posible para que nazca en un centro con cardiología pediátrica y sabemos que estos momentos de nacer y de las primeras horas de vida los primeros días de vida le pueden condicionar su futuro toda la vida de adultos y de niños y de adultos su desarrollo fijaros que las guías de las últimas guías que salieron publicadas de la ISUOC están en el ultrasonestero de 2013 pues fijaros que ya se pone que el doble color se aconseja se aconseja y no se dice que es obligatorio como siempre para proteger a la gente que no tiene acceso a un doble color que es rarísimo pero bueno la mayoría de aparatos la mayoría de gente que tiene un ecógrafo hoy en día en el ecógrafo está la que lleva el doble color y el doble color funciona lo que no es que no tengas ni aparato o que tenga un aparato de hace 25 años pero claro con ese aparato de hace 25 años tampoco deberías hacer ecografías anatómicas o deberías intentar que existiera en algún sitio con condiciones por lo tanto hoy en día el consejo que sea desde el 2013 que les ha costado les ha costado decirlo es utilizar también el doble color en los 5 colpes de llave ¿de acuerdo? bueno este es un poquito el resumen el barrido completo desde el abdomen el tórax las 4 cavidades la acelerada la aorta el círculo pulmonar los 3 vasos con tráquea y la aplicación del doble color si la posición es favorable o sea la posición es favorable puede ser muy rápido puede ser muy rápido la dedicación que tenemos que tener al corazón en la aceleración morfológica debería ser al menos pensándolo bien debería ser al menos la mitad del tiempo de la aceleración deberíamos asegurarnos al corazón si tenemos 20 minutos al menos 10 minutos para confirmar que el corazón está bien porque si hay problemas gordos importantes que van a modificar la calidad de vida van a ser ahí y en general cuando hay un problema grave renal es muy evidente grave de la columna es muy evidente grave del cerebro es muy evidente en general funciona un poquito así por lo tanto es importante mejorar el screening del corazón que se ha estado muy abandonado durante mucho tiempo esto es un poquito la primera parte de lo que queríamos hablar ¿queréis hacer alguna pregunta? o pasamos a otra no se puede cambiar siempre así no sino pod que некоторые se considere así Gracias por ver el video.